Bueno, el asunto, porque... Hola, locutor. Hola, buenas tardes. El tema es así. Hoy martes, yo tengo... O sea, el... Armé el grupo. Armé el grupo con los teléfonos por cada lado de ellos. Ah, ok. Entonces, lo que se va a ver en la pantalla es mi teléfono. Y en el grupo se van a empezar a hablar ahí. Pero ya no se hablan entre los teléfonos de ellos. Ah, perfecto. Porque era como para que... O sea, ahora es... O sea, yo armé el... Mirá, esperá. Se ve mi celular. A ver, a ver. ¿Ve? Acá está mi celular. Ok. Este es mi celular. Sí. ¿Ves? El... No sé. Esto es mi... Esta es la cámara. Sí, claro. ¿Entendés la cámara que ve? Ahí está. Esto es Peppa Pig. Ah, claro. Pero los chicos... Eh, lo que mira a mí. No, no. Lo que se vuelve loco con esto... En serio. Benja. Es impresionante, ¿eh? Sí, está de moda. Pero vos sabés qué, esperá. Mirá, lo tengo grabado a él... A ver. Mirando... Mirando Peppa Pig. A ver. Espérenlo. Espéren, está Benenice y Nicolás. Mirá, mirá cuando mira a Peppa Pig. A ver. Mirálo, ¿eh? Mirá. Ahí está mirando. Mirá, 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 mirá. Mirálo, mirá. Ahí la vio a Peppa Pig. Lo que pasa es que no se escucha el audio. Mirá, mirá la alegría. Mirá, mirá. Pero así los grabamos y se queda horas, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Mirando a la... Se vuelven locos con Peppa Pig. Sí, es verdad. Ahí está mirando la tele. Mirá, mirá. Se le ríe todo. La carita, la carita. Se vuelve loco. Escuchame, esperá. Entonces, el asunto es así. A ver. O sea, bueno, acá estoy yo. Acá está el... Ah. O sea, acá está. Oye, acá está, mirá. El cumpleaños de Leandro, el iluminador. Acá lo hicimos. ¿Eh? Mirá cómo está. Uy, yo quería comer torta. Sí, sí, salíte. ¿Por qué te hizo plan? No, porque estaba festejando. Ah, en ese momento. Pero ahí está, ¿eh? Bueno, ahí estábamos. Ahí está mi mujer. Ahí come a mi hijo. Ahí hay un fuego. Bien. Ahí está el otro. Ah, esto quiero ir a verlo del Pachino. Me enganché con el coso. Entonces, me mandó la foto y dice, ¿vamos a ir a ver al Teatro Colón? Digo, sí. Bueno. Muy bien. Perfecto. Esto me mandó una torta. Una torta. Uy, este es Pablo. Está tocando en la... Esto me mandaron en la foto de Pablo. Claro tú. Tocando, mirá, mirá, mirá. Muy bien. Tocando. Ahí está. Bien. Bueno, muy bien. Tengo miedo ahora a las próximas. Ahí está. Cuidado. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ah, mirá, mirá. Ahí esperá, mirá. A ver. A ver. Ah, no. Esperá, espera, a ver. No, no sé. No, porque... ¿Se achicó la foto? Ahí está. No, porque ahí está. Esto es el evento de Alpi. Ah, muy bien. Muy bien. Acá Larita, mi sobrina. Bien. Tengo miedo cuando voy girando para ver que no... A ver qué hay. Ah, no. Esto me mandó en joda el Bebé Sanso. No. Yo en Clave de Sol. Mirá, qué chiquito. Ahí sí, estaba chiquito. Claro. Ay, me enganché con mi álbum. Me enganché. Está bueno. No, ya está. Pero esperá, lo que es impresionante es verlo acá. Esperá. A ver. Lucas, no. Nicolás y Berenice. Sí. Abro. Acá yo armé el grupo que dice, ojalá que haya. Y ahí está. Ahí están. ¿Ve? Ahí está. Bueno, salúdense. A ver si se arma. Nicolás, Berenice, a ver si hay chape. A ver. A ver quién está del otro. A ver cómo... Hola puso... Arrancó ella, ¿eh? Ella. Ah, mira. Berenice puso hola. Bueno, bien. Berenice, que es locutora y comercio exterior. Viven la plata. Hola puso Nicolás. Bien. Nicolás, administración. Muy bien. Aguante pepa, ponen. Está muy bien. Claro. Está muy bien. A ver, ¿con qué emoticón te identificás? A ver, Nicolás. A ver. Uy, se me cortó a mí. ¿Se desconectó? No, por mi... Claro, por mi... Ahí está. Ahí está. A ver, ¿con qué emoticón te identificás, Nicolás? Con nadar. Con nadación. Mirá. Muy bien. A ver, vos, Berenice. A ver. Voy a... Ah, no, porque va a remar, dice. Está bien. Va a remar. Muy bien. Perfecto. A ver las fotos de ellos. A ver las fotos de ellos. A ver. Se conocieron con estas fotos. Con estas fotos. A verlas. Banca... Muy bien, muy bien. Ahí él está, en la hamaca paraguaya. Ahí están, sí. Vengan los dos. Adelante. Venga, venga. Hola. ¡Flaco! Muy trajeado estás. Sí. Pasa que hoy acabo de seguir laburo y me vine para acá. Ah. Directamente, así que... ¿Laburás en...? En un banco. En un banco. En un banco. Muy bien, perfecto. Escuchame una cosa. ¿Te anotaste cómo, vos? Yo me anoté solita. Solita. ¿En serio? Me la banqué. ¿Te la bancaste? ¿Y no te dio así vergüenza, nada? No, no, no. ¿Estuviste de novia? Estuve dos veces de novia, sí. ¿Muy novia o no? Soy noviera, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual ahora estoy bien. ¿Ahora estás bien? ¿Por qué decís? Abierta a conocer otras posibilidades. Muy bien, vamos. Este año se replanteó el tema de la libertad, dice acá. Exactamente, sí. ¿Por qué es eso? ¿Qué quiere decir? Porque es muy lindo ser libre. En todos los aspectos iguales. Pero ¿tuviste noviazgos así intensos? Sí, intensos, sí, sí, sí. De un año, un año y medio. ¿A qué nivel? A nivel... Te absorbió. Claro, exacto. Ah, muy absorbente. Bueno, me vas entendiendo. La vas entendiendo. Sí, sí, la entiendo, ¿eh? Este te digo está... Viví algo parecido. Escuchamos la cosa. Y fueron dos noviazgos de cuánto tiempo? De un año y un año y medio. De un año y un año y medio. Sí. ¿Y vos por qué parecido? ¿Vos también? Sí, tuve un noviazgo parecido también, muy absorbente. Y bueno, encima era de Rosario, así que viajaba todo el tiempo. Ah, ella de Rosario. Ella de Rosario. ¿Y al final no anduvo? No anduvo. No anduvo. No, pero bueno, duró bastante, dos años. Ok, perfecto. Él trabaja en la parte corporativa comercial. Correcto. Es licenciado en administración de empresas. Se recibió en agosto del año pasado. Le gustaría seguir creciendo en el rubro. En dos meses le entregan el departamento y se va a vivir solo. Ah, mirá. Sí, sí, viene. Aplausos. Claro. No se considera un pibe rata. Cero. Y dice que odia a quienes lo son. Cacho, por ejemplo. ¿Cómo Cacho? Cacho que es re rato. Ah, ok. Entonces, uh, lo prendió fuego. Admite que tiene buena energía y que es muy trabajador. Es clave para él conocer a una chica con la que casi no existan silencios. Le encanta hablar, hablar con una mujer. Por favor. No soportaría estar con alguien callado. Se levanta a 8 de la mañana. Los primeros 5 minutos nadie le puede hablar. Se pone música muy alegre. Marc Anthony o Carlos Vive para levantarse bien arriba. Arriba, sí. Y eso le cambia. Perfecto. Muy bien. Gimnasio a full. ¿No? Gimnasio. En realidad hago un poco de todo. No me gusta solo el gimnasio porque... Juega el fútbol, boxeo, spinning, acuación. Ah, pero es multifuncial. Uh, de todo. No hago todo. O sea, hice todo y me gusta hacer todo. Pero, bueno, lógicamente empecé a aprender un poco de cada cosa. En el gimnasio me meto en todas las clases y, bueno. ¿Y te gustaría ponerte de novio? Sí. Sí, sí, hoy. O sea, sos un tipo que le gusta una relación en serio. Sí, tal cual. Sí. O sea, ¿y sos ganador? Un poquit... Sos ganador. Un poquit... En serio, si te tenés que considerar así como que tus amigos te dicen que sos ganador. Me va bien. ¿Que te va bien? Sí, me va bien. Perfecto. Muy bien. Te digo, acá está él. A ver. Mirá. ¿Eh? Está muy bien el traje, ¿eh? Está muy bien. Voy a decir para after ahora, ¿eh? Ahora meto after, es como salir el laburo, after y saco. Estamos como para citas diferentes, Iván. ¿Están? Estamos como para citas diferentes. Me voy a cambiar ya, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que él viene del laburo. Igual te digo, típico, típico de venir del laburo, ¿eh? Sí, claro. Bien banco. Claro. Así. Escuchame una cosa. Bueno, vengan los dos, por favor. Vengan los dos, por favor. O sea, vos es fierro, ¿no? Fierro, boxeo y futura. Sí, porque se ve que está armado. No, voy a dar más boxeo. Ahora tienes que hacer boxeo. Ah, boxeo. Ok, acá está ella. Ah, bueno. Ah, bueno. Hermosa. Ah, hermosa. Bueno. Me gusta esta pareja locutor. Gracias. Me gusta. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Ah, no. Los ojos. Los ojos, ¿eh? Qué bien, ¿no? Muy linda chica y la sonrisa. Y la sonrisa. Muchas gracias. Qué linda pareja locutor. Qué linda pareja, en serio. Va, ¿eh? Sí. Pareja única, así, de onda. Sí, sí, sí. Va bien. Va bien. Sí, sí. A verlos juntos. A ver si va bien. A ver. Ah, va bien. Bien. Preparados, ¿listos? Allá. Ahí va. Eso. ¿Y qué? Porque como que jugar es lo de menos. Vamos, vamos. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Vamos, ¿eh? Ay, ay, ay. Vamos, ¿eh? Dale, dale, dale. Suavecito, después. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Dale, dale, dale. Eso, 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 eso. 20 segundos. Eso, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Suave, suave. Va, 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 va. A ver. Un poquito más. Sí, lo hice. ¡Sí, lo hice! ¡Sí, lo hice! ¡Bien! Vengan los dos, por favor. A ver la foto de momento feliz de él. A ver. A ver, su foto de momento feliz. A ver, a ver qué puso. Bueno. Ahí está. Cuando me recibí. ¿Qué recibiste? El año pasado, sí. La verdad, una felicidad. Licenciado Rodríguez. Muy bien. Licenciado Rodríguez. Muy bien. Excelente. Sí, la verdad que increíble ese momento. Mucha atención. A ver, la foto de momento feliz de ella. A ver. ¡Bien! 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 Sí, 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 muy contenta. ¡Qué alegría! Ese momento que lográs algo, la sensación. Y después, la semana es como algo de vacío, ¿no? Totalmente. Como que te agarra que decís, uy, pensá que no. Bueno, ahí está en vos llenada esa... Ahí es ese volcán, es lo que... O sea, es una abullición. Vos tenés que explotar ahora. ¿Cómo explotar? Por eso ella disfruta el momento y la libertad ahora. Porque justamente la tensión de cursar, rendir y todo eso, ya se terminó. No, ahora tenés que, justamente, ese tiempo libre, hacer algo. Lo que pasa es que... Y lo que te gusta. Viste que... Y además el momento en el que conseguís algo... Claro, sí. Es que queda como... Hay una frase que dice... Lo que hace la meta. Hay solo una cosa peor que desear mucho algo. Es conseguirlo. Y claro, hay que estar preparado. Esa frase, porque... Y sí. Y está bien, porque incluso lo más hermoso que podés conseguir... Una vez que lo conseguís, claro, ya no sos el... Ya no sos la persona que lo quiere conseguir. Exacto. Te falta como otro objetivo. Exacto. Necesitas otra meta. Tenés que encontrar otra cosa. Exacto. A ver la foto vintage de él de chiquito. A ver, a ver la foto vintage. A ver... Oh, ahí está. Una doga laica. Estaba en el campo de mi madrina. Hermosa. ¿Es serio? Sí, amado. Igual. Mirá lo que dice. Igual. Sí, sí. Muy bien. Muy lindo, la verdad. Y laica la doga. La doga laica esta. Sí, estábamos en el campo de mi madrina y yo la cabalgaba así. La buenaza. Era buenaza. Un perro capaz cuando tiene miedo. Complicado. Bueno, yo la agarraba, le daba besos. Mamá, mamá. Diez puntos. Pero diez puntos. Yo también tuve una doga así, ¿viste? Pero son perros que la mordida es muy fuerte, pero depende de la crianza. A ver la foto vintage de ella. ¿Me gusta esta pareja locutor? Sí, me gusta, me gusta. A ver, a ver. Oh. Estaba llorando. Estaba llorando vos. Con mi hermana, sí, sí. No me acuerdo por qué estaba llorando, pero estaba con mi hermana. Tenía algo de chiquita. ¿Qué? Tenía los dientes para adelante como si fuera un conejo. ¿En serio? No se ve ahí, pero... Ah, o sea, pero ¿te pusiste aparato? Sí, sí, chico, montón de tiempo. Ah, claro, porque te tenés que poner para... Sí, sí, chico, chico. Algo hizo yo. Algo hizo, pero está a diez puntos. Ahora está a diez puntos. No, a diez puntos. Muy bien. A ver, la comida preferida de él. La comida preferida de él. A ver. ¿Qué es eso? Matámela a la pizza de mi abuela. Es más, esa es la mesa de mi abuela. Y está el matámela a la pizza y además me hizo milanesa con papas. Bueno, y lo mejor es el salpicado de la mesa de esa. Estas son las mesas que más me gustan. Que vos podés pinchar allá, la ensalada, un poquito de coso. Que jugás, jugás en la mesa. Y además cuando termina la comida todavía queda algo ahí. Sí, sí, sí. Eso, eso. Y se arma como un acordeo. Y aparte que las abuelas hacen barbaridad de comida. Sí, y todo mezclado. Terminás de comer bien tu abuela y ya te queda el postre, café, galletita. La torta. Torta, basta de torta. ¿Por qué me gusta lo que más me gusta? A ver, la comida de él, de ella, perdón. A ver. ¿Y eso? ¿Eso lo hace vos? El fiambre alemán. ¿Cómo es? Es lo más rico, que se come en las fiestas. Panqueque, fiambre, tomate, lechuga, panqueque. Sí, está bien, la torre. Algo así le dicen, la torre. Los ingredientes me gustan igual, pero no la conozco. La verdad no la conozco. Es que es como un sándwich, todo bien. Sí, como si fuera una torre de panqueques. Una torre de panqueques. También de la abuela. Muy rico. Muy bien. Vengan los dos, por favor. Vamos. Me gusta la locutora esa, Comercio Exterior. Muy bien. El licenciado de la administración. ¿Eh? ¿Me puedo sacar el saco? Sí, es verdad, hace un calor. Ah, el registro de la administración. El saco. Ahí va. Bien. Ah, sí. Ahí está. Bueno, estuve... Eh, Royaz. Sí, sí. Ah, mira vos. Gracias, Royaz. Muy bien, Royaz, que claro. Claro, con razón y se lo veía tan bien, tan licenciado, preparados. ¿Listos? ¡Ya! A ver. Eh, donde te sentás para ver una película en Netflix. Silla. Eh, parecido. Sí. Sí, vamos, rápido. Te lo pones, eh, con una corbata, no tiene mangas. Camisa. No tiene mangas. Eh, chomba. Es salvavidas, también es salvavidas. Es el chaleco. Para el bote. ¿Chaleco o salvavidas? Sí. Bueno, chaleco. Eh, lo que no es tu abuela, ¿con qué se casó? Sí, vamos. Eh, le vas a tener miedo desde noche, como Batman. Es un animal. Sí, vamos. Eh, lo que está al lado del baño. ¿Pide? Sí. Sí, bien. Eh, viene en, le das pasto en una fiesta. Eh, los camellos. No, los... Los reyes más o menos. Sí. Eh, si te quemás, te arde todo. Eh, están las hornallas, cuando lo prendés. No, eh, con lo que hacés fue... ¿Fuego? Sí. Sí, bien, vamos. Es, eh, es como un caballo, pero del agua. ¿Burro? No, es un caballo del agua, lindo, chiquito. Caballito de mar. Caballito de mar. Eh, cuando vas a, a las cataratas, ¿qué hay? Es una cataratas. Eh, no, o en la selva, que cae mucha agua, como en, como... Cascada. Sí, rápido. Eh, lo como, es light. Eh, lo como, es un lácteo. ¿Qué es eso? ¡Ah, no te puedo creer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por una! ¡No! ¡Yogur! ¡Yogur! ¡Qué cerquita, muy cerca! ¡Qué pachorra me da, por Dios! A ver, a ver, a ver, la, 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 la foto, el lugar en el mundo, el lugar en el mundo de él. A ver, a ver, a ver, su lugar en el mundo. Ah, bueno, algo cotidiano común. Todos los fines de semana salgo los sábados y me anda la reserva ecológica en bici. ¿En serio esta es la reserva ecológica? Sí, me encanta, la amo. Mirá qué linda, foto. ¡Qué linda, por favor! ¡Qué linda, qué vida activa! ¿Vas a andar en bici? Sí, todo el sábado me voy a andar en bici porque es algo que, un cable a tierra, digamos. Ok. Vamos a andar en bici, me encanta andar en bici. Sí, 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 me encanta, todo lo que sea así deportivo. Y va para adelante, este es ganador, ganador bien, ¿viste? Porque hay unos ganadores que, Dios mío. Está bueno ir a andar en bici. Está bueno ir a andar en bici. Como todo bien. Está bueno ir a andar en bici. Sí. Es una actividad diferente también. Sí, de acuerdo. Ok, a ver la foto de ella, su lugar en el mundo, a ver. ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde es? Un baño, pero la parte de la ducha. Ah, ¿el box de ducha? No, la ducha, bañarme. Es mi lugar, lo cotidiano, lo que más me gusta hacer. Claro. El lugar donde más me gusta estar, donde reflexionás, donde te estás bañando. ¿Tardás horas? Tardo un tiempito, sí. Depende del tiempo que tenga, pero sí. Sí, no hay que coparse tanto con el agua, dicen, para ahorrar el agua. Claro, claro, claro. Disfruto cuando me puedo relajar. Pero bueno, y si no, ¿te hacés inmersión? Sí. Ah, yo también. Sí. Me encanta, me pongo así. Te relajaste también. Está bueno eso. Ay, me gusta, me afloja todo realmente. Te relaja, claro. Viste, caliente el agua. Sí. Bueno, también después de andar en bicicleta, nos bañamos. Muy bien. Le pegan los dos, por favor. Vengan. Vamos. Vengan. A ver, es el juego de las cartas. A ver qué pasa. El juego de las cartas. Hay que armar el castillo de naifes. Sí, claro. Pero con cartas gigantes. Perfecto. Tres abajo, dos arriba y uno en la cúpula. Muy bien. Preparados, los veo bien locutor. Muy bien. Listos. Muy bien. ¡Ya! Ahí va, eso. Ahí va, ahí va, eso. Vamos a buscar. Ándalo. A ver. Muy bien, cómo se organizan entre ellos. Muy bien, muy bien. Porque, claro, esto lo practican por separado las mujeres. Ah, ok, perfecto. O sea, justamente, para no conocerse antes. Claro. O sea, venís y lo practicas con las mujeres. Y los varones por las de ellos. Perfecto. Che, está bien, ¿eh? 15 segundos. 15 segundos, tenés tiempo. Dale, dale, acercá, acercá. Dale que lo hacen, ¿eh? Despacito, tranquilo. Ahí está, ahí está. 10 segundos. Bueno, 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 bueno. Dale que seamos bien. Bueno, 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 bueno. Dale, dale, dale que podés, dale que podés. 5 segundos. Dale, dale, dale que podés. Déjale, sí. Ahí, dale. ¿No? A ver, a ver. Ay, 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 ay. Bueno, casi, no importa, estuvo bien. No importa, porque está todo bien. Bien, bien, a mí. Está todo bien. A ver, la foto del postre. A ver. A ver, la foto del postre de ella. A ver. Fijate, flaco. Mirá la foto. Ni meola me dan, ¿eh? Oh, está bien. Mirá lo que le gusta. Mirá lo que le gusta a ella. Ay, me encanta. Es lemon pie. Lemon pie. Perfecto, un lemon pie. Y yo me quiero, te digo, me quiero venir para el medio, pero veo que se van los dos justos. Sí, sí, sí. Pero está bien. Hay conexión. ¿Nos querés separar? A ver, ¿eh? ¿Nos querés separar? Parece que estoy en los medios como posible. Está mal. A ver el postre de él. A ver. Un cheesecake. Ah, bueno. Esa dulce. Sí, 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 sí. Nosotros estamos en la torre. Mesa dulce hacemos. Ok, escúchame, ¿tu papá y tu mamá están juntos? No, están separados, por suerte. ¿Por qué por suerte? Sí, porque ahora se llevan re bien. Ah, ahora se llevan bien. Y claro. Ahora se encontraron su paz, digamos. Se separaron hace cuánto? Hace 10 años. Y están mejor. Sí, sí, sí. Cada uno, digamos, para nosotros, para mis viejos, 10 puntos. ¿Cuántos hermanos tenés? Un hermano tengo. Un hermano. Tiene buen perfume, además. ¿Ah, sí? Él. ¿Cuál usaba? No sé. No preste atención en eso. A ver. Sí, es rico y fresco. No, no, no. Bueno, ¿cómo es la mitad de la marca? To. Ah, qué bueno. Tommy y otra parte. Ah, sí. Ah, Tomás. Sí, perfecto. A ver la foto del papá. A ver. A ver. La foto. Ah, bueno, de boca. Ahí los tipos. En el balcón de mi casa, mi hermano, sé, chiquitito, yo soy el otro. A ver la foto de tu mamá. Mirá, tiene falcha. Mi vieja linda, ¿eh? Está soltera. Ahí está, mirá con el hijo, como diciendo. Muy bien. Ahí está mi crío. Ah, tiene los musculitos, que eso no se ve con la camisa. No, no se ve. No, bueno. Ah, bueno. Ojo, ojo. Está bien. Bien, me gusta. Va por adelante también. Va por adelante también. Bien, los dos. Va por adelante. ¿Tus viejos están juntos? No, están separados también. A ver la foto. ¿A qué se dedica tu mamá? Los dos son contadores. Los dos contadores. A ver la foto de la mamá. A ver. A ver. Ahí está. Muy bonita también. Muy como ella. Muy como ella. Escuchame. Bueno, vengan, vengan, por favor. La suela. La suela. Bueno. Vengan los dos. Porque él es más, tipo más grande. Sí. Y otra. Bueno, ahí está. Preparados. Sí. Listos. Ay, ay, locutor. Abrachampe, locutor. Estamos bien. Muy bien. Preparados. ¿Listos? S***. Eso. Eso. Bien, bien, bien. Eso. Con todo, vamos. Eso. Eso. Dale que lo hacen. Dale que lo hacen. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. 15 segundos. Eso. 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 Dale, dale, dale. Vamos. No aflojen. Dale, dale, dale. Vamos. Ocho segundos. Dale, dale, dale. No aflojen. Cinco. Llego, 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 llego. ¡Llego! ¡Bravo! Bueno, bueno, vengan los dos por favor, estamos, tres cosas que no le gustan a ella, a ver, tres cosas que no le gustan a ella, pero me parece como que estamos, a ver por favor, a ver, bueno, eso que es, lo del medio que no te gusta, el mondongo. El mondongo. Ah, a mí me gusta el mondongo. Ni la palabra, ni la comida. ¿En serio? A mí me gusta el mondongo. Sí, a mí me gusta, cuanto más toalla mejor, o sea, es una, a mí me gusta. ¿Y esto? El sudor, sin más de un hombre. Ah, la uriola. La uriola. Sí, y bueno, viste que a veces, no, zafaste con el blanco, muy bien. ¿Y esto? Y que tienen papeles a la calle me... Me les coloca. Señor, se le cayó algo. No, no, a mi mamá el otro día me pasó, le dije, levantá lo que acabás de tirar, dice pasar vergüenza, pero bueno, fatal. Está bien, está muy bien. A ver, las tres cosas que no le gustan a él, las tres cosas que no... A ver. ¿Volar no? Le tengo miedo al avión, pero lo estoy superando, porque sí, le tengo mucho miedo al avión. Tuve una mala experiencia yendo a Córdoba, una tormenta terrible, y después ahí, es más, tenía pensado dónde estaba la puerta de emergencia para saltar. Y dijiste nunca más vuelo. No vuelo más, después ya lo superé. Ahí te cambia. El pirulín lo odio. Los pirulines de pirulín. Cuando aparece el chavo del ocho... ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué? Que a mí tampoco me gusta. Vamos, lo odio. Pasé, pasé, treinta y tantos, tantos años... Sacándole plástico, nada más. Una hora sacándole plástico. Estoy diciendo que me gusta. Mamá, no me gusta. Bueno. O sea, tiene un gusto malísimo este pirulín. Además estás una hora sacándole plástico y te cansás y ya fue lo que comiste el plástico. Y cuando te vas a comer, arena. Cae arena y ya fue. Estuviste una hora sacándole plástico. Y además no tiene un gusto, o sea, al lado del picador. Y no, claro. Es super quemada. Claro. Tiene malísimo el gusto. Sí, es caramelo. Pobre chavo. ¿Por qué me comí toda la vida esto? Encima tampoco es que es tan barato. Porque en general lo compras en un carrito, en un... Y la verdad, la manzana con pochoclo tampoco juega del todo. Es verdad. Y el copo de nieve que te llena la cara, que haces pack. Por lo menos tiene una onda. Ese por lo menos tiene una onda. Para los chicos, sí. Pero y los higos, ¿cómo vas de cuerpo con los higos? Es verdad. Hay cosas que no... Es verdad. Y esto que no te gusta, ¿qué es? Y las sandalias, no. Estas sandalias, ¿no? Sí, estas. O sea, estas sandalias, sí. Te pones re bíblico, ¿eh? Con estas. Sí, traga. Con estas. Porque querés abrir las aguas, te comes cuartes. Sí, es un pie de sandalias. Viste que vas caminando y decís acá... Aparte de los pelitos que salen... La historia que se ve... Sí, no, no. Muy biblico. Bueno, vengan los dos, por favor. El amor es así... ¡Ay, no! Bueno, vengan los dos. Vengan, vengan. Ah, no, ningún problema. No, ninguno. Ningún problema. Por favor. ¿Allá? Sí. Entonces, este... Bueno, él está pasando por un momento para conocer cosas nuevas. Muy bien. Liberarse, buscar hacer todo lo que le haga bien. Che, como que se pasa volando el tiempo con ustedes. Sí. Todavía nos queda, pero vos sos de Boca. Soy de Boca. ¿Vos de qué cuadro sos? Me tiro más por estudiantes, pero no sé... Pero no, puede ser de Boca. La llevamos. La llevamos para Boca, es el tipo. ¿De qué signo sos? De Tauro. De Tauro. ¿Cuál es el color que más te gusta en la vida? El azul. El azul. ¿Y vos de qué signo sos? De Virgo. ¿Y qué color te gusta? El verde. El verde, el azul y el verde. Muy bien. Y ellos se conocieron hoy. Sí. Se conocieron hoy. Bueno, estuvieron primero vendados, también chatearon. Y ahí, fíjate, se hablaba, no mucho, por chat. Resulta que él se está replanteando esto de... Ah, con razón hablaba, la libertad. Ah. Se va al trabajo con un bolso. Cuando termina, decide qué hacer, ir al gimnasio, jugar al fútbol, boxeo. Bueno, así vive. Dice que en dos meses, bueno, le entregan al departamento, se va a ir a vivir solo, así que está contento. El día más importante de la vida de ella fue cuando se recibió de locutora nacional en el ICER, en el ICER de La Plata. Siente que de su mamá admira todo, pero si tiene que destacar algo en particular, se queda con la fuerza que tiene para levantarse ante las adversidades y la tolerancia que tiene. La mamá no le gusta compartir vasos, botellas o pajitas a ella. No, con nadie, viste que hay gente que no, pero sí le gusta tomar mate, le gusta tomar mate. Vos no sos muy del mate, ¿no? No. Te veo más del cortado, mitad y mitad. Puede ser, exacto. Sí, ¿no? Es que bueno. ¿Cómo sabías? Porque me imagino, el bancario, todo el día café en los bancos. Es verdad, claro. Eso no, viste, no meten un mate. Es verdad, claro. Bueno, escuchame una cosa. La música que te gusta a vos, ¿cuál es? ¿Me van a pasar? A ver, a ver la música eligió. A ver. Un día más que pasa yo sin probar. ¿Ah, sí? ¿La podemos pasar? ¿Cómo? ¿La podemos hacer un ratito? A ver, sí. ¿Sigamos? ¿Sí? Miren esto y acá. Ah, ya fue. Ah, bueno, mirá cómo se mueve el banquero. ¡Ah, bueno! Ahí va. Mirá cómo se mueve el tipo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía detrás de un escritorio a este. Claro. Mirá, mirá, mirá. Ah, bueno. Bien, bien. ¿A qué otra música así escuchás, por ejemplo? Ahí había dicho Marc Anthony y Carlos Vives. Marc Anthony. Ah, sí, con las que se levanta había contado. Ah, claro, claro. A ver, tenés Marc Anthony y Carlos Vives, a ver. Mirá, mirá, mirá. No, míralo. Ah, bien arriba. Ah, se levanta. Mirá, bien, mirá. Mirá, bien. La, la, la. Actitud. Bueno, muy bien. Bien, bien. Eso, vení Velázquez. Vamos a bailar un poco. Ah, por atento, sí. Vamos, Pablo. Mirá, mirá, mirá. Este le pone ganas. ¡Oh, vení Velázquez! Que vengan Pablo también. Se va a pasar la burla. Velázquez. Oh, no, vos estabas mal, nene. ¿Cómo estás? Ah, ¿siguis mal? No, lo mejoré, pero igual. Ah, lo puedo ir. Ya me compré caramelos todos. ¿Qué caramelo de propóleo? Estás mucho mejor. Mucho mejor. De mambay y de tomillo. De mambay y de tomillo. Bueno. Ay, ay, may, perdón. Bueno. No, porque él está con fiebre. Bueno, vuelvan, vengan. Ah, bueno. No, no, ayer no sé si vieron el programa. Quedate, Velázquez, si querés. O lo que vos prefieras. Me gustó la de billete de 100, le dije. No, el billete de 100 es Ricky. Sí, Ricky lo vi. 10 puntos. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, no sé, el amor es así. El amor es así. Yo no sé si ustedes pueden mirarse entre ustedes. ¿Y alguna pregunta que se quieran hacer? Hay algo... La verdad que fue bastante completo. Ya está, hubo piel. Ahora, ella es... ¿Sos distante? ¿En qué sentido? En general, digo. Como vos sos muy así... No, soy un poquito distante. ¿Sos distante? Sí, sí, sí. Bien, bien, mejor. Mejor, todo mejor decís vos. No, pero bien, está bien. Sí, porque te gusta más que sea así. Sí, porque la voy a buscar entonces. Ah, bueno. Bueno. Bueno, porque esa es como distante. Esa también, ¿eh? ¿No? Yo soy bastante pesada. ¿Pero no sos distante? Un poco al principio. Al principio. ¿Vos sí, Eva, sos distante? Sí, al principio sí. Y después se ahorré cargosa. Tenés la mirada rara hoy, che. Me siento un poco mal. ¿En serio? ¿Te contagió Velázquez? Puede ser. ¿En serio te sentís mal? Sí, y encima tomé una cosa que estuve como todo el día... Che, pero estamos hechos de goma. ¿Qué tomaste? Mi papá me dijo que tome cura plus. Ah, te tira. Y quedé como dormida. No sé, se enfrenta el doctor acá en este programa. Bueno. Todo mal. Y no, por ahí puede ser. ¿Ayer te pasó? Sí, ayer a la noche. No estuve con ningún contacto, ¿verdad? No, no, no. Lo que pasa es que... Bueno. Bueno, una tarjeta para cada uno. Sí. Y que sea este martes. A ver qué pasa. Es muy día así de martes. Él del 1 al 10. Que diga el primero. Que diga el primero, dice. Bueno, 8.50. Así le ponemos unos 50 para levantar después. Cuando nos vemos. Ah, bueno, la sigue. Perfecto. Estuvo bien, ok. Muy bien. Entonces, ¿vos le vas a poner? No, estuvo bien. ¡Uy, guapa! ¿Cómo no tiene? Tiene así de una, ¿no? Sí. Fallé, fallé. Para mí. Fallé, fallé, me dice. Pero no, ¿por qué? Pero no, porque él quiso decir como que... Sí, sí, falta conocer la otra parte. No, él te ve 10. Pero él lo que necesita es un 8.50 para seguir motivado. Como diciendo, tengo... Ay, no sé qué decir. No, no, exactamente eso. ¿Está bien? Sí, sí, exactamente eso. Bueno, entonces eso. Como para seguir motivado y tener camino por recorrer. Claro. Lo perfecto no existe. Lo perfecto se pelea con el óptimo. Exacto. Lo único que tenemos es lo real, lo posible. Sí. Lo ideal no va, no existe. Por eso hay gente que con el 10 ni se mete. Porque sabe que trae problemas. El 10 es la ilusión, la mentira, lo... El 10 son las adicciones. Aparte, después del 10 te esperás. Mirá ahí, mirá ahí. Está bien lo que estoy diciendo, el motor. Sí, está muy bien, está muy bien. Está bien lo que estoy diciendo. Adiero. El 10 son las adicciones. El 10 es la sensación de que el 10 existe. Pero como el 10 no existe, después de eso volvés al 1. Volvés al 1. Porque tenés que pagar ese 10 mentiroso por el que anduviste. Eso... Ah, estuve bien, lo cual. Muy bien. Muy bien. Bueno, me aplauden, pero es que es cierto. Está bien. El 10 es la mentira. Por eso uno va y agarra cosas para tener un 10 que el 10 no existe. Claro. Y después... Si estás por... Ay, me estaban mirando los dos a mí. Muy bien. Ok, ok, ok. Ay, ahí se les ilumina la cara cuando se miran entre ellos. Y se miran entre ustedes. Ponemos una buena música. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le gusta a ella? A ver qué música eligió ella. A ver. A ver qué... Oye, ¿cómo vas? Ah, ¿también? Bien, bien. Ah, bueno. También vos es esa onda. Te la dedico a mis amigas. ¿Eh? Te la dedico a mis amigas. A las amigas. Tus amigas te anotan... Ah, no, vos te anotaste sola. Me anoté sola, mamá. ¿Y a vos qué? ¿Vos te anotaste solo? Me anoté una compañera mía de trabajo, me pidió los datos para meterme en un curso de inglés porque todos los meses nos inscribimos. Sí. Y a los 10 minutos, al otro día me llaman y no podía creerlo, me sacó foto en Instagram, me subió a Instagram, hizo toda una pantomima. Toda la movida y te llamaron. Y me escribió. Oíme, y en este caso, Berenice Sinali se llama ella. ¿Vos decís que tu amiga hizo bien mirando a Berenice? Sí, la hizo muy bien. Emilia Carrizo hizo muy bien. Ah, perfecto. Ahí está, Nicolás Rodríguez. Dejá esta música. Si se pueden mirar entre ustedes, nos vamos a un corte rápido. Ya volvemos, ya volvemos. Y a ver qué pasa, locutor, no puedo fallar. Vamos a ver. En mi intuición, Dib. Sonaba una música bien rapidona y cambió de golpe. Y se vino, en el corte digo, había quedado. Y el amor es así. Bueno. Ah, y te estás cuidando y te cuesta controlar el tema de las comidas. Y te vas a probar el nuevo comprimido masticable de Lisopresol, que genera saciedad y te ayuda a disminuir el apetito. Lisopresol, mirá. El día de mañana. Bueno, ¿eh? Se ríen. Sí. ¿A dónde saldrán? ¿Cuáles serán las fotos que lleguen si hay chape? ¿De dónde? La familia, entonces, Sinali y Rodríguez. Apellido de los papás de ustedes. Apellido de los papás. Sí, viejos. Bueno, muy bien. Me parece que vamos cada vez mejor, locutor. Sí, sí, me da insensión. Bueno, hago un aviso más y estamos. Si escriben problemas de acidez frecuente, uno, dos, treg. Es fácil, sencillo. Si sufrís de acidez frecuente, el omeprazole es treg. Recordá, acidez, uno, dos, treg. Mirá. Nada se... que nada cambie. No, tal cual. Ya está. Me parece como que estamos en un 10. Uy, ahora doy el ideal yo. No, no, no. Tanta perolata y ahora... No, bueno, una cosa es cuando uno lo quiere reflexionar y otra cosa es una manera de... Bueno, un marcador para él tiene que poner si sí o si no. Eso es. Si sí o si no, el tipo que vino vestido del trabajo, vino del laburo. Muy bien, muy bien. Y claro, porque es típico... Viste que los bancos siguen hasta las seis. Claro. O sea, vos de las tres es tremendo igual pelear con el de vigilancia tres y un minuto. Uy, terrible. Porque son... Te dice no y están los dos con el segundero como dos dolores. Sí, sí, del otro lado del vidrio. Deja un minuto de tolerancia. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Algo más le...? ¡Ah! Le pasó la... Le faltó el acentito, dijo. ¡Ah, bueno! No, no, no. Está bien, sí, va a estar bien. No, pero... Te voy a mostrar en qué, por eso. Ah, bueno, pero porque yo no me imagino un... No, claro, claro. O sea, nadie pone así, pero bueno. Ah, está bien. ¿Tiene, se ríe, Eva? ¿Sigue de novia? No, no estoy de novia. Bueno, bueno, con el marido. ¿No tiene todavía el nombre? ¿Lo decís? No. Ok, bueno. ¿Llama? Bueno. Sí. Ok. Bien. ¿Sabe ahora que estás mal, caída? No me acuerdo si le dije. ¿No le dijiste? Creo que sabe. ¿Sí? Sí. ¿Todos los días hablan? Sí. Bueno. ¿En serio? Es muy difícil las relaciones ahora, cómo están. No esta, que esta está bien. Es porque no saben si hablan, si no hablan. Ahí, hay que... Ay. ¿Escribo o no escribo? Sí, yo estoy confiadísimo. ¿Escribiste? Sí, claro que sí. A ver. Escribí grande. Sí. No das. No das, mini. Ah, bueno. Ah. Ok. Ay, ay, ay. Me está quedando mucha la duda. Bueno. Nicolás Rodríguez. Da vuelta, por favor. A ver. Es tu clásica palabra, frase. Quiero que la digas vos. ¿Sabés que sí? Eso. Sí. Bien ahí. Sí, claro, porque él sabe que sí. Bien ahí. ¿Sabés que sí? Está bien. Bueno, me parece que esto es alegrón total. Alegrón total. Es alegrón total. Es alegrón total. Ay, no. No, por favor, eh. Tengo que hacer un aviso. Lo hago antes o lo hago después. No me... No. ¿De vuelta? ¿Eh? ¿De vuelta? Sí. Sí. Uy, qué chiquito. Lo vi porque yo tengo... ¿Qué dice? Mirá. Sí. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. Aplíalo. Ahí va. Ay, qué lindo. ¡Bravo! Muy bien. Bien ahí. Sí, sí, sí. Vamos, venga. Bien ahí, qué alegría. Bueno, piensen una buena música. Una buena música. Sí, qué sé la voz. Qué bien. Descubrí el encanto del medallón de dulce de leche Felford. Un delicioso bocadito de chocolate se pidulce relleno con un suave intentador de dulce de leche. Chocolate y dulce de leche en su máxima expresión. Entra a felford.com.ar o a su fanpage oficial, felford.ar y participá de concursos en trate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos. Acuérdate que si es chocolate, es Felford. ¿Qué hablan? ¿Cuál? No, no hablamos, que hay mucha luz. Ah, mucha luz, vamos a bajar la luz, perfecto. Mirá él cómo salió al rescate, porque yo escuché y se lo dijo ella. Bien. El tipo, perfecto. ¿Y música cuál? Estábamos viendo eso, no sé. Elegí la voz. Bueno, ahora el musicalizador, pero ahora podés jugar a los ocho escalones en tu celular o tablet cuando y donde quieras, te bajás gratis. La nueva versión de la app para todos los dispositivos es demasiado buena, es demasiado buena. La aplicación de los ocho escalones, jugás todo el día, va cambiando, te ganás premios, está perfecto. Es el programa, no sé, diferente además, por momentos no digo que más, pero es muy divertida la aplicación de los ocho escalones. Está muy bueno, y vos que estás esperando, hay muchos premios para vos, desafía a tus amigos y convertite en el que más sabe, bajala ya. Bueno, bueno, musicalizador, una música. A ver. No sé, tuvieron pegado. Ah, qué lindo es este tema. Está bueno, está bueno. Está bueno. Pero bajame la luz. Bajame la luz, bajame la luz. Qué lindo cuando tenés en las casas ese cosito para el dimmer. O dimmer. ¿Cómo? O dimmer, va, ¿quién va a decir bajar el dimmer? Se dice dimmer. Pero por favor, ¿qué dimmer? Dimmer. Bueno, a ver, sacá la música, sacá la música, ponela de nuevo. Bendito el reloj que nos puso punto a la ir. ¡Ah! ¡Bendito el reloj que nos puso punto a la ir! ¡Bendito el reloj que nos puso punto a la ir! ¡Sí! ¡Ay, ya le dio a ti! Pero, eh, estás contenta. Sí, estás contenta porque me imagino que cuando uno viene acá dice, también, ¿con quién me voy a encontrar? Si voy a tener onda, si me va a dar coso. Yo, la verdad, la miraba y decía, qué pelotudo los que vienen acá. Pero la verdad que está bueno, está bueno. Bueno, ¿puedes dar un abrazo a los dos? No, ya te digo, Flaco, es muy frontal, ¿eh? ¡Qué bien, Mosa! Obvio que está bien. Pero porque, te digo, la vida es así. Por eso a veces, más temprano que tarde para algunas cosas. Más temprano que tarde, ¿no? Para las cosas que están bien, más temprano que tarde. Para participar, el 13TV.com. Che, un gustazo, maestro. Igualmente. Le mando un saludo a mi gerente y gracias por dejarme venir. Al gerente, por supuesto. Claro, claro. Y ella, espléndida. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, chao. Hola a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. El médico que mató al ladrón es el primero de nuestros temas. Y finalmente, el médico fue liberado hace minutos nada más. Pero, claro, va a seguir investigado, va a seguir ligado a esta causa. Y vamos a estar hablando del debate. ¿Actuó con legítima defensa? Y en Santa Cruz se vive una verdadera fiebre del oro. ¿Qué es lo que está pasando? La gente está buscando la plata que piensa que está enterrada de Lázaro Báez. Hoy le vamos a contar qué fue lo que pasó en la estancia La Ana, en donde rompieron paredes con un pico para encontrar dinero. Cristina Kirchner está muy complicada en la justicia por varias causas, pero hay una casa por la que puede ir presa. Enseguida te contamos de quién fue, de quién es y cuánto costó que es lo que está investigando la justicia. Viven en Paraguay, pero votaron en la Argentina. Son 363 personas. La justicia acaba de llamarlos a indagatoria. En instantes de la noche te contamos todos los detalles de un caso insólito. Y una persona vio esta imagen.